Vale, pues ya está, en teoría estamos en directo A ver Sí, hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y vamos a continuar Dark Souls 2 Hoy me apetece jugar a Dark Souls 2 A ver si podemos llegar al menos hasta el siguiente boss Ay, no he hecho, que tonto soy Iba, lo haré luego, lo haré al final del vídeo Iba a vaciarme armas y cosas que tenía en el inventario Porque tengo un montón de armas que no voy a usar Porque me conozco y hay espadas que son peores y tal Y no quiero tenerlas en el inventario No quiero llevarlo cargado Entonces al principio de cada episodio lo hago Pero como soy muy listo pues me he olvidado Ok, vale, vamos a seguir Fortaleza perdida, me parece bien Había que volver a hacer esto entero porque no se puede subir por aquí Lo cual me parece un poco Aquí sí que se puede, ¿no? Sí, vale, que leches Vale Hola ¿Qué te cuentas? Au Me has pegado Te esquive Al afuera ¿Algo? No, es una mancha de sangre La he tocado sin querer Vale, aquí ya no está La tipa o tipo esta Tengo curiosidad ¿Quién será mi acompañante en este episodio? ¿Quién será el... ¿Qué dices? No Sorry my friend, no No, un espectro oscuro No, es un jugador pro No me fastidies No, por favor No, 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 no No, por favor, no, no, no Bueno Digamos que un tal sorry my friend Ha llegado Me ha clavado una flecha en la jugular Y me ha dado tan fuerte que los FPS se han fastidiado y... Y ya no puedo jugar en línea Ha ido bien Ha ido bien, no No, no Ha sido... Sí He visto inicios de directo buenos Y luego ha estado este Bueno Continuemos como si nada hubiese pasado Debería empezar el directo ahora, ¿no? Hola y bienvenidos a Thunder Via Gamers Madre mía que desastre Ha sido esto, ¿eh? No me toques Otra vez Espera, quiero coger mis cosas No me toques ¿Por qué lanzas tu fuego ahora? Que no le daba a nadie Jope Espera, no me vayas a pegar ahora ¡Eh! Que te veo Las intenciones Hierba crepuscular Necesito un amigo latinoamericano Si es posible Que me ayude con este juego Que ha habido dos directos Que entraba alguien Y se ponía a ayudarme Ha sido muy absurdo esto Esto ha sido bastante Bastante absurdo Pero, ¿qué le vamos a hacer? A ver cómo me pego contra vosotros Veo mucho barril Pero es que aquí estáis vosotros dos Y ahí hay otro, ¿sabes? Bueno, me vais a pegar, pero... Bueno, uno menos Au Otro menos Espera Vale, has venido tú Vale, no te había visto Si tú estabas allí Y no te molestaba nadie ¿Para que vienes hasta aquí? Si no te molestaba nadie ¿Dónde estabas tú? ¿Para que vienes hasta aquí? Espera Eres más lento que su padre, chaval Pegas fuerte Pero es muy lento Espero con paciencia Que venga mi amigo Vale, tú me vas a pegar, ¿verdad? Hola, caballero del puente Tú me vas a pegar No me fío Usar rama de antaño fragante De antaño fragante ¿Qué hace esto? ¿Despetrifica? Ah, entonces podemos abrir muchas puertas ¿Tú estás muerto o estás vivo? No me convences Ok Vale ¿Las ramas de antaño fragante Entonces despetrifican? ¿Dónde tengo de eso? Flor verde Denición de dina Musga venosa Yerba Antigua gema Hueso de la orden Piedra No, no hay rama antaño fragante No, no la veo No tengo magia No por aquí al menos No la veo Da igual Rama antaño fragante No sé A lo mejor era un objeto de llave O sea, como sea Hemos Despetrificado a este hombre Aquí hay un señor Sí ¿Perdón? ¿Hola? O, o, ola Ola, 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 ola Oye, 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 oye Oye, oye, oye Perdóname, pero no No, 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 no Sí, hombre Pero estamos locos ¿Perdona? ¿Perdona? Escúchame Pero que son Que son siete, ocho, eh ¿Perdona? ¿Qué cosa más injusta Que son siete, ocho, tío? ¡Hala, venga, venga! Por favor Más ¡No! Los tenía, eh Los tenía todos a un golpe Perdona Esta gente, macho Son un mon... Pero, 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 tío Que me da problemas Uno solo de estos Y te vienen Perdona, siete, ocho Pero es que ¿Perdona? O sea, no, 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 no sé ¿Qué juego? ¿Qué, qué? Hostia Qué injusto ha sido, ¿no? Ostras, tú Me quedo un poco alucinando No sé No esperaba No esperaba No esperaba No esperaba ese ejército Viniendo a por mí A ver, parece ser que si los Si usas la explosión Mueren casi todos Pero, ostras No llegas hasta la explosión Espera ¿Me vas a pegar? ¡Hala! No No me das una gema de vida No me das una gema de vida Tío No tengo ningún amigo Que me ayude hoy Hoy no tengo amigos Que me ayudan Eso no es bueno ¡Hola! ¿Te vas a enfadar? ¡Uh! ¡Eh! Te he tirado A mí no me mires A ver Vosotros dos Puedo matar a dos Pero más No O no A lo mejor me matan Me matan Me matan Cometí un error Pensaba que llegaría No he saltado Porque no me acuerdo Cómo se saltaba ¡Uh! Esto va a ser complicado He perdido un montón de almas Pero Así Así de gratis Bueno Eran ¿Cuántas tenía? No tenía tantas Mata hombres Una caja muy gastada No tenía tantas almas O a lo mejor sí Ahí pone que tenía mil y pico O sea que a lo mejor tenía más Tres mil y pico Mata hombres Estar Hecha con veneno ¿Ah? Puede estar bien No sé No voy a ir a destreza Voy a ir con Una mezcla de fuerza Vitalidad Destreza Quiero llevar Quiero llevar Espada corta Toda la partida No es lo más aconsejable Estoy convencido Pero yo que sé Me da la gana No Qué tonto Es que ese Hechizo no le da a nadie Ese sí No me ha dado por chorra Pero ese le suele dar a la gente Vale Hay que ir primero A por aquel No Seas tan Subnormal Ay Dios ¿Cómo? Buah Uf Esto me ha dado vergüenza ajena Y todo Esto no debería haber ocurrido Esto me ha dado vergüenza ajena Y todo Venga hombre Que tengo que pasar esta zona Me cago en la leche Quiero otro boss Mínimo otro boss Es que si no voy a estar 40 directos de Dark Souls 2 Cada uno dos horas Voy muy lento Lo sé Ya Pero Dark Souls Joder Y este en teoría El más Complicado El 3 El 3 Me parece muy fácil El 3 Es más que el 1 Bastante más El 1 Me lo volví a pasar En Destreza Por cierto Bueno con espada corta También Bueno espada corta No O sea el 1 Me lo volví a pasar En destreza Llamaba espada corta Espada corta Media El 1 Fui con la Casi todo el rato Con la espada de Fui con un caballero Casi todo el rato Con la espada de De Astora La espada recta de Astora Que requería fe Pero Yo que sé Me puse fe No hice milagros Tampoco Pero Le vas a dar Algún Barril O a lo mejor Le doy yo Lo cual También es Francamente posible Ya me están dando Pocas gemas de vida Porque ya Se van usando otras Sé que tengo gemas de vida Más fuertes Pero nada más quiero gastar De momento Vale Jope Jope Uno menos Espera 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 Ahora Nada Sin estos Puedo intentar Usar la pólvora Pero Es que estos Me van a matar Son un montonazo A ver Si abro la puerta ¿A cuántos Le hago agro? Porque a lo mejor No tengo por qué A lo mejor Bien alguno Y no tengo por qué entrar Ahí hay un montón De ¿Eso es un montón De barriles? No Son piedras Quiero ver A ver También puedo cerrar Intentar cerrar ese En la cara A lo mejor Ellos no abren la puerta No sé si los enemigos Abren la puerta Lo puedo intentar Eh No, no, no Cierra Bueno, no Da igual Viene uno Viene uno Vienen más Vienen más Da igual Da igual Vienen pocos Vienen pocos Si vienen de pocos en pocos Puedo con ellos Me gusta tu espada Pero Ah, y la primera vez Que vi a estos enemigos Y pensaba que eran Un tío Solo Con lore y tal Pero no Soy gente normal Por algún momento Súper poderosos Mira, una gema de vida Para mí Vale Sé que queréis un montón Vaya que sí queréis un montón Sois un porrao Para empezar Ahí hay uno Vale Para empezar Ya vienen todos Quiero cerrar Quiero cerrar Quiero cerrar Cierra la puerta No No vais a abrir La verdad Porque no sois muy listos No hay ningún bug Que permita Que os haga daño A través de esto Tengo una idea Tengo una urna Una urna mágica ¿Verdad? Aparte de la bomba Urna de brujería Una pequeña urna De arcilla Envuelta en magia Esto también fince Daño mágico Pues lo vamos a intentar ¿Qué os parece? Abrimos la puerta Y nos vamos corriendo Porque van a venir Ah, se han vuelto Es que esto no va a funcionar Una mierda ¿Sabes? Esto no va a hacer nada Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene ¿Cuántos? Venía pero no venía ¿Cuántos sois? Ahora digo Es que están un poco idiotas Ahora, eh Vale, viene uno Uno ¿Alguno más? Vale, uno Solo uno Perfecto, perfecto Contra uno Podemos Fruta común Gracias A ver Si vienen de uno en uno ¿Y si cierra esa puerta? ¿Qué? Eso se puede cerrar, ¿no? Hay que arreglarse Hay que cerrar esto Hay que cerrar la puerta Ya no se es mi problema En teoría No debéis ser capaces De abrirla Es que no quiero que la rompan Es que es de esas puertas de madera, eh No quiero que la rompan Ni nada ¿Qué es esto? Yo rompo Hoy no tengo a nadie Que me ayude Vale Entonces por abajo Uy, no me gusta esto Quedaos ahí, eh Ni se os ocurra salir ¿Cuántos sois aquí? Alguien no muerto Atrapado Es que se están moviendo ahí Me la van a liar Van a ir por detrás Hola Vale, viene uno Jojo Armadura espachín real Ya la tenía, pero Uy ¿Tú estás vivo? ¿Tú eres un señor? ¿Tú hablas? No hablas Eres malo Vale A ver Le había visto la cara Vale No parecía ser Una persona muy Benevolente Cucu Ah, un agujero Qué bien Lo he supuesto Porque digo ¿A dónde lleva esto? ¿A dónde lleva...? Viendo a dónde llevaba esto Eh... Alma de cabello orgulloso Y es hija humana Esto está cerrado Pues para arriba ¿Están aquí los caballeros estos? ¿Estoy en el otro lado? Pues a lo mejor sí ¿Y si corro como una perra qué? ¡Hola! No me importáis una mierda ¡Uf! ¡Claro que sí! ¡Quita! Podemos empezar mejor este combate No me toques No me toques No me toques No me gustas ¡Horre! Sois tres, pero, eh No sé dónde están los otros dos Pero aquí sois tres Y si te tiro, ¿qué? ¡Cae! Tengo que... Vale No parece muy difícil Tan solo tiene... Ataques un poco raros Con mucho área Aún así No parece algo muy complicado Con que no me caiga Si no vienen dos tres Y vienen de uno a uno ¡Ole! ¡Perdón! Estaba rodando, eh No, espera Vale, ahora Tengo que esquivar Vale No me ha dado Vale Uh, ahí te he hecho daño, eh Vale, perdón Ahí no he rodado No, ahí tampoco he rodado Tengo que esquivar este ataque Y curarme Ahora Esquivar este... Vale Vale Lo tengo a punto de caramelo Lo mato, lo mato, lo mato Fuera Ahora, fuera Quedan dos Habrá... Estarán aquí abajo, ¿verdad? Mira, ahí está uno ¿Y el otro? ¡Hurrio! Da igual Mientras esté aquí arriba Solo va a venir uno, ¿no? Solo van a venir de uno en uno Oh, me la comí ¿Perdón? Vale, vale, vale Han venido los dos Uh Vale, podían subir aquí El primero Ya estaba aquí Vale, hay que matar a estos dos Perdón Ostras No me gusta esto, ¿eh? Gira ¡Hola! Perdón El escudo No lo tiene ahora Vale, pierden el escudo Vale, a ver ¿Cuál es el problema de esto? Que tienen que venir de uno en uno Si vienen los tres, estás perdido Uf Uf Vale Ha sido Ha sido interesante Su patrón no parece muy complejo El problema es que son tres O sea, son dos Y dos Tienes que estar pendiente de todos los ataques Hmm Hmm He perdido mis almas dentro, ¿verdad? Sí Vale Y tengo que llegar hasta allí Y no me quedan gemas de vida No de las pequeñas, al menos Así que ahora me pondré de las normales Estoy seguro que habrá algún atajo Para llegar Para llegar antes al boss De hecho, supongo que el atajo será Yendo por aquí arriba, ¿no? O sea, por Pero no, no sé A ver si puedo matarte a ti Sin perder ningún alma O sea, sin perder nada de vida Es que vas a explotar Porque eres imbécil Te lo dije Hombre Pues a lo mejor no Pero yo que sé Ala, fuera Tengo muy poca vida Tengo que curarme Estos dos si no me revientan Hombre, podríamos hacer la técnica De matarle 15 veces a cada uno otra vez Y lo de siempre, ¿no? Pero yo que sé Me da como recochura Casi Es que no le puedo hacer el combo completo a uno Porque tengo al otro Toma Cuando te levantes te reviento Ala, sin estos Así no me puedo pegar a los centinelas A lo mejor ha muerto uno Y no se regenera No, no tiene por qué no regenerarse Es un boss Se han regenerado Vamos a partir de esa base Buah, me quedan solo dos Venid todos ahora Solo dos No, venid todos ahora Tres Vale, uno menos Oh, no, 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 no La he cagado La he cagado Porque se ha quedado a nada de vida Y se ha echado para atrás Esto va a ser Esto va Este juego es difícil, ¿eh? Es difícil Es que te ponen mil enemigos a la vez Es que lo de meterte tanta gente aquí Bueno Vale Me lo pasaré Al final Por muy difícil que sea Me lo acabaré pasando ¿Hay una hoguera? No Es decir, había una hoguera abajo No, pero no No había otra hoguera Había No había otra hoguera Había No, nada Había un herrero Y tal Pero no Otra hoguera Podría mejorarme este arma Y si dejara de ser Un verdadero imbécil Pues estaría mejor Porque Estoy perdiendo almas A tope Hoy no tengo amigos Hoy no me ayuda nadie Estoy solito Por cierto, mi silla es nueva Uh, es una super silla gamer Es muy chula Vaya mía, mis almas Me pregunto cuántas eran Debería mejorar Mi espada Pero ese tío no mejoraba Ese tío imbuía El que mejora Es el de Mayula Vaya por Dios De verdad No sé En este juego hay decisiones asquerosas Y luego Y luego Pierdes vida máxima Muriendo Voy a morir Es que no tengo vida Tengo que usar una efigie Es que no tengo Es que no tengo vida Tengo que usar una efigie Voy a mejorar mi espada Pues la uso todo el rato Tenía un arma que me la compré Y quería usarla Pero no tenía características suficientes Me acuerdo Voy a usar una efigie Y a mejorar Voy a mejorar un poco la espada de fuego Es que no, no puedo ir así Tengo que intentar hacer más daño Y no terminar Yo que sé No terminar el ciclo completo No sé Voy a intentarlo Lo sé de Para mejorar el equipo Hasta más 10 Entonces el máximo es 10 Entonces lo máximo de De mejora es 10 No es 15 Ah amigo Eso cambia las cosas Ah, estamos aquí Ah, pero sí que hay Vale, sí, sí El Eche, el Herrero Sí que hay otro Taller de McGrath Ah, vale Pues ya aparecemos ahí Vamos a Mayura un momento Ay, calla Si no tengo almas Qué gilipollas que soy Si no tengo almas Bueno, da igual Puedo No sé Puedo usar De las De las pequeñas Que tengo Y ya está Hoy no me ayuda nadie Hoy nadie me quiere ¿Será porque El camino es directo Lo que pasa es que soy Un paquete? Controlar caída Uh Tenía una espada Me había puesto una espada La bastarda Tenía la No Sí, era la bastarda Lo que pasa es que la compré Pero no me No me la puedo equipar Me falta algo de fuerza Creo Almadura de Alba Alba el caminante Alba cruzó muchas Bueno A ver Si uso alguna alma Dos Por ejemplo A ver No podía equiparme La bastarda ¿Verdad? Ya está La bastarda Necesito 20 de fuerza Para la bastarda Sube el ataque Un montón Pero eh A ver Reforzar Arma armadura Vale Refuerza esta 500 630 Vale No puedo más Tengo titanita Pero no puedo reforzarla Vale Y esto requiere ¿Cuánta para De Drangling? No La bastarda Vale Requiere almas Entonces Si Vale No tengo almas Vale No la vamos a mejorar aún Porque Total Bueno si La verdad es que podría Usar otro alma La más pequeña que tenga Que a lo mejor Luego la bastarda Nah Es que paso No la voy a A lo mejor A lo mejor No acabo usándola De momento La de fuego Me sirve Aquí Para ir de Macduff Así no tengo que matar A Tengo que matar A los perretes Pero no tengo que matar A los dos esos Que hay ahí Que en total Da lo mismo Creo yo Pero yo que sé Sabía yo que aquí había Una hoguera Estaba seguro Entonces en cada punto De esos hay Mínimo Cuatro hogueras Vale Este es de la mañana Un garrote provisto De una cabeza con púa Después de esta Conduente de arma Provocan desangramientos Usar los críticos Aunque evidentemente Fue diseñada Para derramar sangre Si Típico ítem De la saga souls Buah Llevamos como media hora Y no he hecho nada Armadura de caballero elite ¡Ey! Oscar de Astora No he hecho nada ¿Eh? ¿Qué he hecho? No he hecho nada ¿Eh? Ya, ya, ya En todo este rato No he hecho nada No miras a empujar El barril, ¿verdad? Hola, tonto ¿Cómo te quedas? Qué tonto eres, eh Madre mía Iba a decir Quito más Sí Supongo que algo más Quitaré No será algo notorio Pero A la fuerza Tengo que ir ¿Dos? ¿Tú eres el de allí? Ah, no Es que siempre hay uno Aquí despierto Vale, bueno Entonces Tengo que matar El mismo número de gente O sea, me da igual Es que no le quiero dar El barril Le voy a dar Le tengo que dar Está muy cerca Perdón No No Uso el escudo muy poco También Me he dado cuenta Que lo uso muy poquito Me quedan gemas de vida Me quedan dos Voy a ponerme otras Que tenga Porque es que Ya así no A ver Vamos a ponernos aquí Radiantes Aquí el hueso regreso Aquí la bomba Aquí la bomba Aquí la humanidad Y aquí el musgo Yo que sé, por ejemplo Esta disposición es buena Yo que sé Vale, ahora vosotros Sois dos Puedo bloquearme Ah, pues sí que puedo Eh, se nota Se nota, se nota Se nota el daño Se nota, se nota Se nota el daño nuevo Está bien Puedo usar la que me queda La pequeña Aquí La gasto y punto Me da asco, tío Que las gemas Que te hagan usar gemas de vida Que te den poco estos Y te hagan usar gemas de vida Me asco No, no me gusta Pero bueno Vale, venid Por los que queráis venir Tres Como antes No Eh, sí Porque le he para el ataque Si no Vale, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Uno menos Este es el fuerte Vale, fuera Vale, si vamos poco a poco Podemos matarlos a todos Aquí queda otro, ¿no? Ahí hay otro Hay más, hay más Seguro Vaya Véalos Da igual Así han venido De pocos en pocos Oh, no Vale, fuera, fuera, fuera Fuera No menos Oh, ha sido más rápido Fuera Tiene que quedar alguno, ¿no? Aquí quedaba alguno, seguro Uno, dos Vale, aquí hay para Llamar a alguien Vale, estos dos los puedo matar Puedo hacerlo Antes de que me maten ellos Puedo hacerlo Fuera Y este es el atajo, ¿verdad? Sí, porque aquí están estos dos Que son los que estaban al otro lado Seguro, además Felicia la valiente Ven para acá, Felicia Vamos a matar a los guardianes esos de De las mazmorras Hola Se me está regenerando la vida Poco a poco Podemos esperar Pacientemente Nada, vamos adentro Esto abrirá esto, ¿no? Mira, Felicia A tope A tope con Felicia A ver, ¿se van? Qué asco Dios mío, es que no sabe dónde está el agro Que te mueras O sea, ha ido A por ella, Felicia Ah, sí me gusta Gracias, Felicia ¿Y el otro? Había otro Vale, aquí no hay nada Es que hay otro Gracias Hola Pequeño genio Jope, Felicia Cómo me Cómo arremete, ¿no? Ha perdido un poquito De... ¡Eh! Otro Pues llamada 20 personas aquí Pero viene a Becler A 20... ¡Eh! Úndete a la fiesta del mogo Que somos pocos ¡Anda, Brian! ¡El que faltaba! Va a fatal el juego, Ángel No, no, no No es el juego Es el directo, ¿eh? No sé por qué Pero el juego va bien Te lo aseguro Es el Twitch Creo que es por la grabación O algo así Pero te juro yo que va bien El juego va bien Esto está cerrado también Venga Peregrina, Becler Felicia, la valiente A por ellos Primero voy a pegarle A este De aquí Eso de que el primer golpe ¿Te lo zampes? ¿De gratis? Me parece tan feo No, espera Ese me va a dar Ha tirado a una, ¿eh? Vale Vale, a la que ha tirado La podemos dar por perdida Porque Bueno, porque Básicamente La va a matar el otro No me mates No me mates No Me quería Dice que va fatal Yo creo que es el directo El juego va bien, ¿eh? A mí me va bien Será el Twitch No sé Ostras, qué asco Tú Qué asco Sí, pues ahora La puerta La verja está abierta Uff Tengo que volver a usar La humanidad Para Para invocar Porque si es así Es un verdadero peñazo Sí, sí que tengo que Usar la humanidad Que me conozco No, tío Son muy Esto es muy complicado Ahora me voy a intentar cubrir Los ataques De la gente A ver Porque Ya tengo el escudo Para algo Entonces quiero ver Si Si sirve De algo Espera, espera, espera Hola Eh, lo he cubierto Y realmente no he perdido vida Es que no tengo un mal escudo Estoy seguro que no tengo un mal escudo Podría intentar Bloquear algunos ataques De los Los centinelas De estos tipos no Bueno, sí De estos tipos sí Ahí les ha sido mi culpa No me acordaba Que hacían dos Hacen dos Su ciclo es de dos Podría esperarme aquí Para que se me recupere la vida sola Nah, eso es muy guardo Prefiero entrar y Uh, ahora ha venido mucha gente Ahora son muchos Ahora son muchos Ahora no es ninguna broma Cuatro Cinco Hasta luego Tengo que hacer explotar esto Nah, eran cinco, tío Es que así Es que Es que así Los voy a matar Y estoy perdiendo alma Estoy perdiendo una de almas Muy difícil, eh O sea Es difícil Es difícil Es difícil ¿Se ve tan mal el directo? ¿Soy solo yo? ¿O se ve tan mal? Porque también tengo abierto cosas Pero a ver si A ver si se va a estar viendo A dos FPS Y por eso no se queda nadie Pero no debería O sea, no tiene sentido Que se vea mal Lo he hecho igual que las otras veces Vamos a seguir Que nos queda Si no seguir intentándolo Ah, la he metido al barril A ver, el anuncio de Calgon He reclamado la página El anuncio de Calgon Se ve bien De WIP Lo digo porque No sé Me ha patrocinado Se ve mal El directo No sé A lo mejor sí que se ve mal Por algún motivo Cáete Y yo detrás No Otra vez mis almas al carajo Me cago en la leche, tío Qué desastre, tío Qué desastre ¿Conseguiré matar a los centíneas En este directo? No lo creo No lo creo Sinceramente No lo creo Creo que debería farmear Como un cosaco En plan Matar a estos Y subir de nivel Porque tela Tela, tela Y son el tercer boss ¿Eh? Hasta ahora Todos me han matado No sé Pues sí Es el juego más complicado Pero a veces ¿Qué es eso? Es que te pone un montonazo De enemigos a la vez Y poco estos ¿Esto es un atajo? No, esto no Esto no Seguro, además Nada, otro de estos A ver Ah, me veo imbécil Ah, fuera A ver Tú Espera Un momento Hola Hola Ala, fuera Nada, ya me han vuelto a dejar muy tocado Dos mil trescientas almas Debería matar a estos E irme A intentar subir nivel Venga ya Que si he rodado Fuera Me matan Me matan No puedo No, tío No Venga ya No paro, eh Jope Que desastre Tú Ostras El ordenador de mi padre Doscientos sesenta virus diferentes Ostras Ostras Cuanta corrupción Colega Esto es muy tocho, eh Pero bueno Venga va No puedo dejarme No puedo rendirme Son las cinco He empezado a las cuatro y cuarto Cuatro y veinte En una hora no he hecho nada Sí He perdido gemas de vida Y una o dos humanidades Alma de no muerto Gracias Al final Los acabaré matando Quince veces Y esta gente Dejará aparecer En fin Ajá Tiene ese trazo Vale Ahora sí Cuando mate a estos dos Y coja la Si los mato Cuando mate a estos dos Y coja la Las almas vuelvo Ahora sí que sí Hola A ver si te explotas Tú solo Gracias Era lo que quería Es que aquí no puedo girar Aquí no voy a maniobrar Ven para acá Ven tú Ahí no voy a maniobrar Vale Respecto a eso No voy a hacer Ningún comentario A mí me da igual El problema Vale Fruta común Gracias El problema es que puedo hacerlo O sea puedo seguir Y matar más almas Y tal Pero es que Como la lié Voy a morir Y si muero Pues Bueno No puedo No puedo ir a No puedo salir de aquí Ya No puedo ir hacia atrás Así que hay que seguir No puedo salir sin usar un hueso de regreso Y no voy a usar un hueso de regreso Para farmear Vale, vale Ya vienen A ver cuántos Dos seguro Dos Perfecto En fin Vale Vale, es que estoy sin Estoy sin estamina Uy, me he salvado de esa Fuera Todavía no he gastado estos Vamos a una vida Una gema de vida No, ahora no No estoy ahora para contestar whatsapps Es que ahora vienen los tres, ¿sabes? ¿Tres son? ¿Tres? No Atrás Atrás, atrás, atrás Están a nada, ¿eh? Al menos los de delante La queda ese Puedo bloquearte Afuera Gema de vida Gracias Uf, gracias leche Vale, todos fuera Quedan esos dos No Quedan estos dos Que van a explotar Porque van a explotar No Quedan cuatro Es verdad Quedan cuatro Y yo soy un poco idiota Ah, vale Atrás Vale, vale, vale Quedan dos Fuera No Fuera Todos muertos Es que ahora no me puedo enfrentar al boss Y tengo seis mil almas Ahora me vuelvo Vaya Me vuelvo Voy a buscar una salida Que no hay No hay salida Pero voy a buscarla Vale Como no tengo la Esta No puedo Invocar Tenemos una gema de vida Pequeña Pero Simplemente vamos a usar esto ¿Cómo era para correr? Espera, me acuerdo Sif Sif Correr Control No Lo tengo Lo tengo en el manual Lo miramos Está aquí Tiene que estar aquí Saltar Mayúscula Clic la rueda del ratón Vale Vale Deberíamos ser capaces De hacer esto Que leches Deberíamos ser capaces De hacerlo Solo rodando No me fío Voy a morir Es que voy a morir Me conozco y voy a morir Toma ya Vale Abajo Un nivel Un nivel Un nivel Mínimo un nivel Esto es mínimo un nivel Gracias al cielo Bueno No sé Hemos completado un ciclo Es que No voy a pegarme ahora Contra los guardianes Porque me van a matar Vamos a Mayura Me van a matar Y no Y no No quiero que me maten ahora No me apetece Ahora Que me maten A ver Que dice Este pavo El minero 77 Un video Un video de renor renardo Que pesado Esta hora Con renor renardo Hasta que no caga con el Pesao Al cero Necesitaba fuerza Para la bastarda Claro Que también me gustaría Necesitaba la cursa Seguro Seguro Necesitaba fuerza Necesitaba fuerza Creo que también quiero aguante Y vitalidad Necesitaba fuerza Vamos a probar a la bastarda Oh Es espadón ¿Verdad? Bueno Lo podemos probar Como es En teoría Al ser bastarda Es arma de ambas ¿No? Es fuerza y La podemos probar Yo que sé Vamos a reforzar No Esta Un nivel al menos Ya está Vamos a probarla Vamos a probarla A ver que tal va Solo a ver un poquito Que tal va A ver que tal Que tal Que leches pega Zapapico El juego Ese está en todos O sea Ese arma también está En todos los juegos Y no vale de nada Zapapico No vale de nada ¿Qué puedo decir? Salvo De nada Voy a matar Voy a matar solo A los centinelas Pero me lo voy a cargar Vamos Que eso me lo voy a cargar Venga A ver que tal Va La bastarda Hombre Les ha quitado lo mismo Creo Que la de fuego En teoría hace más daño Les ha quitado lo mismo Que la de fuego Lo que pasa es que el barrido Es más grande Pero gasta más stamina Creo que no me va a gustar Es que me gusta más la de fuego Lo puedo decir ya Me gusta más la de fuego No me hace falta más No me gusta No me gusta El ataque de barrido Puede llegar a ser muy buena Pero en este ataque de barrido Me Y menos aquí Que están los barriles ¿Perdón? Tiene que ser un NPC Este tío es un NPC Míralo Es un NPC Pensaba que no me podían invadir Este tío es un NPC Solitario Estamos bien Estamos bien, eh Upe Déjame No me toques Déjame en paz Está poniendo nervioso Fuera Guau No me lo esperaba Fuera Fuera la La espada Nada, fuera La bastarda No me gusta Lo siento Quiero mi espada corta Lo siento No me gusta A partir de ahora Me pondré el arma Antes de Aunque no pueda llevarla Me pondré el arma Antes de tal Porque No, no quiero Es que ese ataque de barrido Ni siquiera es un soy hander No me gusta ahora No lo quiero No Lo siento No me gusta tu espada No voy a matar al boss Este, eh No estamos No estamos Yendo en condiciones Para hacerlo Y si me pongo una katana ¿Qué pasa? Bueno De adiós Espada bastarda Me quedo la de larga De fuego Se quita lo mismo Me voy a curar Pero No quiero que los Perros Me quiten Me quiten vida Se quita más Se quita muchísimo más La bastarda Quita 160 O sea 108 Por golpe Ya está quitado 160 Eh Hay un objeto En fin En fin El problema El problema es Que no puedo llegar al boss Corriendo Se ha caído el tío este El problema es El problema es que no puedo llegar al boss Corriendo Esto es un nivel Ya Lo que llevo ahora encima Es un nivel No Lo voy a subir El problema es que no puedo Ah Es que ese ya le he matado 15 veces Vale Voy a decir Acaba de caerse No, no Ya le he matado 15 veces No Ya Uno menos Como iba diciendo El problema es Que Que no voy a llegar al boss Que tengo que matar 15 veces a los tipos esos Para llegar de forma directa Porque es que si no Es que si no Si cada vez tengo que matar a esos Pau Pero 15 no llevo Llevaré 5 a la suma Veces que he matado a esos A los dos de ahí A lo mejor me acerco más Pero a los otros no 10 no llevo Puedo mejorar la espada de fuego La voy a mejorar Es que me está gustando mucho La espada de fuego No sé Me está gustando La acabaré cambiando Obviamente no va a ser mi arma final Pero me está gustando mucho El arma de fuego El arma de la espada de fuego Ah vale Esta es ahí La podré mejorar una vez más Seguramente Por la Vale es que no me queda titanita Ah no Sí, sí El fragmento grande Uh Uh Pedazo de espada He gastado toda mi titanita en esto Pero Es que me está gustando mucho Y si me gusta esa espada Pues me gusta esa espada De todas formas La espada larga siempre es lo típico Que te puedes pasar el juego Con la espada larga Y como aquí parece ser Que la titanita se usa la misma Para cualquier arma Incluso si está imbuida Que da lo mismo Porque en el otro Dark Souls Si está imbuida Tienes que usar otra titanita Aquí parece que da igual Viejo escudo de caballero Pues no sé Habrá que ver Habrá que ver Si llegamos a los centinelas A la fuerza Matando 15 veces a cada boss A cada enemigo Esto amigo mío Es otra cosa Ahora ya sí que hacemos Un poquitín de daño Con cada golpe Ahí lo he esquivado Lo siento Ahí lo he esquivado Dilo que te dé la gana Ahí lo he esquivado Pero bueno Tupido velo Corramos un tupido velo El NPC solitario Ese ha sido Tan random Ah, me cago ¡Claro! Pues a lo mejor Sí que aparece Cada vez que vienes por aquí Ahora muero Hombre Me faltaba ahora Otro tipo Hola ¿Qué? ¿Qué tal? No me toques No me toques Te parece bonito, ¿eh? Bueno, si vas es cubierto No te puedo Vale Espera Estamina Ahí tu estamina Ahí tu estamina Te has cubierto Con la espada No te puedo hacer un parry a ti En fin Es que viene ya No, no llego Tío Es tochísimo este hombre Y cuando yo ruedo ¿Qué? Jope Jope Pero tío A petar Me parece muy injusto Este hombre Me parece injustísimo Me parece muy fuerte Para este punto Al menos para mí ¿Qué pasa? Que cuando yo ruedo Le da igual Es que me voy a perder Mis gemas de vida Para matar a este hombre Hombre Es que no sé ¿Qué decirte? Pero no se cura Faltaría Ahí no Tampoco Si yo No, ahí me mata Me tengo que curar Me meto una gema Vale ¡Hala, fuera! ¡Aferlamar! ¡Dame almas! ¡Sí! Vale ¿Así se saltaba? Vale Vámonos de aquí Fijumana, gracias Me voy Ahí Vale No mueras ahora, por favor A subir niveles 8000 Esos son niveles Adiós, solitario Que te cunda ¿Y por qué nunca me había aparecido Hasta ahora? ¿Por qué solo me ha aparecido Ahora? No lo entiendo No voy a matar al boss No va a ocurrir No va a ocurrir Lamentablemente Triste y llanamente Tal cosa No sucederá Hermano Me temo Que no Que hoy los centinelas No van a morir Es que son 3 colegas El primero lo he matado A la primera, además Pero también Como invocas Pierden No sabes que agro tienen Vitalidad Aguante Y ya Bueno, puedo subir uno más Si consigo un par de almas más Me subo uno más La más pequeña Eh, buf La destreza Debería No El aguante Sin duda Me da mucha rabia Quedarme sin aguante Me estoy quedando sin aguante Todo el rato Bueno, al menos ya Supongo que el viajero No aparecerá más Supongo que con una vez Es suficiente Y gracias Estaría bien aparecer Todo el lado de veces 15 cazadores de esos Solitarios Serían solitarios Que era un espadón Ya digo Yo le pegaba Y él giraba Vale, no le hacía daño Giraba yo Me pegaba a él Y me hacía daño No entiendo Necesito estus 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 Tengo tres Tengo tres Tres es nada Es que en el otro Llegas mínimo cinco Necesito estus Anda, mira Un perro menos Se ve que en algún momento Maté a uno Una vez más que el otro Joder, pero que tonto eres Chaval Te explotan los propios Lo da tu vida Mirando el barril Y llegas y lo explotas Como si no te acordara De que estaba ahí El anillo de regeneración de vida Me lo voy a quitar Creo que el siguiente Porque es que no regenera Una mierda O sea No es nada notorio Lo que regenera Apenas O sea No es notorio No No va a significar nunca La diferencia Ante la vida y la muerte No Debo discrepar Es que si te esperas Ya, pero Tampoco me he regenerado tanto Bueno Ahora los quince Estos ¿Cuántos hay? Tendría que intentar El agro de esta gente Varía más A veces viene el del fondo A veces viene solo este Ahora hay dos Porque uno se ha quedado atrapado Tres golpes Ahora son tres golpes Está bien, está bien Tres golpes No está mal Ahora vienen estos dos Nooo Ala, otro Otro flasco Este tipo de uso Una humanidad y todo ¿Sabes? Bueno Hay figies Son humanidades Vale Los siguientes Vosotros ¿Sois cuatro? No Han venido solo estos dos Eh... No 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 Los otros dos No habían venido Exploda esto Espera Vale No Me la lleve No No llegan a tres mil almas Vamos para adentro ¿Cuántas efisies llevo? Nueve Venga A por todas Hay que intentarlo Tengo gemas de vida Pequeñas Seguramente No tengo nada De gema No tengo nada De gemas de vida Nada Eso de que esto es un atajo Es tan relativo ¿Dónde estaba el otro? Aquí ¿Eres tú la peregrina esa? Supongo Venga va Hay que ir a por ellos A ver Somos fuertes ¿Qué es lo que pasa? Que no determino el agro del pavo este Además la maga viene bien Es que me Estaba cubriéndome Esa otra Esa tampoco me tenía veredado La otra va a morir Y eso no debería haberme dado Tampoco Y eso no Y ahí estaba rodando No entiendo Ahí estaba rodando Ahí estaba rodando Perfectamente Voy a luchar solo Solo lo he hecho mejor Prefiero luchar solo Le hago más daño No entiendo Esto estaba Es que he rodado Es que no sé Me quita un montonazo El pavo ese Joder Depende Es que depende De las horas que le eche Si hombre Si voy matando Si al final llego Tengo que llegar directo Pues al final ya lo haré directo Pero mientras siga Pero mientras siga muriendo No sé Es que mira He perdido todavía enseguida Ya no hay perros Entonces ¿no? No Ya no hay perros A ti también te va a quedar poco Ya ¿eh? Para desaparecer Explota Un genio Este ya no está Esos dos Tienen que estar ya A puntito de caramelo De desaparecer Estos, estos, estos dos Estos dos A estos dos Les tiene que dar Misa y media Ostras No, en serio A estos les tiene que dar Muy poco ya Es que no Tampoco cura nada El frasco de estos ¿eh? Nos cura un cagao Vale, a ver Ahora quién Parece una lotería Ahora quién va a venir Fuera Dame humanidad Fruta Algún día miraré lo que es la fruta Mejor te... Supongo que te generará vida Será un poco de vida La vida de esta gente Depende de algún factor Depende de algún factor de ajar Porque... No sé Quema de vida Eso me gusta Pensaba que os había matado Ahora quedan estos cuatro Hola ¿Cuántos hay? Hay un montón ¿eh? Vale No Pero bueno Este se cubre Voy a morir Muerto Muerto Ahora fuera Las otras almas Es que... No sé No sé No sé Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir No hay otra forma Hay que seguir Es el principio Esto 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 tiene que ser Lo más fácil De Dark Souls Luego esto lo subo a YouTube Y bueno Son como dos horas En el mismo sitio Todo el rato Y no sé Vale Da igual Lo voy a subir Tampoco me estoy enfadando Me podría enfadar mucho más Podría estar muy enfadado Estoy de buen humor Hoy todo va bien Supongo que porque De algún modo sé Que al final lo conseguiré Algo en mi cabeza Me dice esto No es imposible Simplemente estoy Enciendo el imbecilio Si Por fin ha desaparecido este hombre ¿Ves? Ahora voy a llegar directo Ahora cada vez llegaré directo Hasta allá De algún modo Cada vez que llegara Llegaré directo Incluso quizá Bueno Cada vez Habrá menos Estos dos siguen aquí Pero les tiene que quedar ya nada Pensaba que le quedaba todavía Gema de vida Bueno Si Farmemos un poco ¿Quién viene ahora? ¿A quién le he tocado hoy? Eh... Hombre No Ahora Dos menos Ahora vosotros ¿Qué sois cuánto? ¿Cuatro? ¿Tres? Tres Eh... No Ahí tendría Ahí tendría que haberos matado Qué pesado Está todo pesado Mandándome Vídeos del Reno Renaro Diciendo Hay que hacer un Levia Musical Joder Que no Que yo ya no me dedico a eso Que ya lo he dejado Ya no No puedo No puedo Ya está Punto Se acabó Levia Productions No va No va a hacer nada más Jamás Probablemente Probablemente Seguramente Me acabaré pasando el juego Supongo Cuando lo acabé Segundo de carrera Ah no Si no hay perros Cuando acabé Segundo de carrera Acabaré Diciendo ¡Wow! ¡Por fin! Por fin he acabado Dar sus dos No me lo creo Tan solo llevo Muchos Muchos años Siguen aquí Estos dos Qué pesados Tío Os he matado Más de 15 veces Es que Como no hacen El mismo patrón Y el Rango de mi arma Es Cada vez El que le da la gana Mi arma no tiene Tanto alcance Pues No les puedo Decir Dar a los dos A la vez Eh Pues esto es un poco De gente No Esto debe ocurrir Lo siento Estos barriles No son explosivos Nunca lo han sido Esto ha explotado Alguna vez Yo esto Yo esto lo he visto Explotar Alguna vez Jope Macho Es que Ahora han venido Los cinco Es que No sé Es tan Es tan errático Es tan No sé El primer Dark Souls Era complicado Y difícil Y requería mucho Pero aún así Este parece Que está diciendo Sí Sí Te vamos a joder Y tienes que ser muy bueno Y tienes que hacerlo perfecto Y como fallas Pues lo vas a tener Y repetir todo Del principio Y ni siquiera es divertido De volver a empezar Como Super Meat Boy O puede ser el nuevo El Dennis Knight Y que mueres Instantamente Estás ahí Es una cosa Que mueres instantáneamente Pero lo repites Es que Tienes que volver Tienes que volver A matar a estos dos Ahora entiendo Lo de que Cada quince enemigos Desaparecen Si no Esto sería imposible Si no Este juego Te obligaría A estar farmeando Todo el rato Cada quince muertes Desaparece Porque es que si no Nadie Nadie pasaría A esta zona Imagínate Volver a tener que matar Ah mira Solo hay uno Tener que matar Cada vez A todos los Es horrible esto Sería horrible Nada afuera Bueno En teoría Esos dos Ya no van a aparecer Nunca más Ahora solo esta gente A ver ¿Cuántos se llamaban? Ahora Esto es Una tontería Porque si estoy Haciendo estocada Todavía no me habéis Ni dropeado Vuestra arma No lo habéis visto Conveniente No Nada afuera Gema de vida Ya no tengo Las pequeñas En el inventario No Espera Usar Bueno Usar Si También quiero Equiparme Con las pequeñitas La grande No La grande La quiero guardar Vale Vale Ahora quedan Estos Uy Pensaba que habían explotado Nada Dos menos Cinco mil almas Tengo que volver Ahí también Ahí también Ha explotado Pero bueno Uy Al menos se mataba ese Que era mi objetivo No puedo perder Tanta alma No No puedo Es algo que no puede ocurrir No puedo Arriesgarme a perder Tanta alma Ahora Lo siento El juego me obliga a farmear Tengo tres de estos Tengo un montón de piedras Pero el juego Me está obligando a farmear No me atrevo A meterme Con cinco mil almas Contra La que llevo antes que tú Vaya Me has alcanzado No me atrevo a ir Con cinco mil almas Con los tíos estos Porque sé que me van a matar Vaya Eso ha sido Sin querer A ver Responderé a Minero Y le diré Lo siento tío Le vi a Musical Se ha muerto Nunca más No No Esta no es Eres tú Vas a decirme Esa mierda Cada vez Eres to pesada Vitalidad Y ya No puedo más Ahora sí que voy a Usar más almas Mías Dos ¿Son suficientes? Creo que sí, ¿no? Que asco da esto Cuando te quedan Veinte almas Me ha matado Un cerdo de aquellos Por pura rabia Venga, venga, venga Podemos matar A los centinelas Terminará ocurriendo Tranquilos Ah, les hago daño Siguen siendo muy fuertes Y absurdamente Con mucha vida Para Lo poco que dan Creo que sí A la fuera Ay, ay, ay Madre Mujer Dame nivel Que subimos Ah, vitalidad Creo Seguro Estaba pensando En fuerza O algo así Pero es que Mientras no haya Ningún arma Que lo requiera Espero que no se oiga Mucho el viento Confío en que No se está Oye Muy fuerte El ventilador está puesta Pero la puerta está abierta Ostras No he merendado La merienda es sagrada Va a haber que merendar Es que son las ahí ya Vamos a ir dejando ya El directo Asco de la adversidad Lanzar a una hoguera Para fortalecer A los enemigos cercanos ¡Claro que sí! Ostras Claro El fuego está conectado Con la maldición A medida que las llamas Hacen más fuertes O fortalece también La maldición Como una idea, ¿no? Vamos a hacer más fuertes A los enemigos O como el pacto Es el pacto del campeón Que hace simplemente Más fuerte a los enemigos ¿Quién querría hacer algo así? Pues alguien que sabe jugar a este juego Alguien que se lo ha pasado muchas veces Y ya llevaría por el décimo boss Pero yo no Y voy por el tercero Y me ha matado ya dos veces Tres veces El tercer boss me ha matado tres veces Entonces según esa lógica Me lo voy a pasar El primero me ha matado cero veces Aunque debería haber sido una El segundo me ha matado dos veces Y este Pues tres Ahí le he dado A estos es que aún les quedan Bastantes veces Antes de desaparecer Ay, Dios Estoy muriendo más que en Dark Souls 1 Dark Souls 1 Me hace más fácil Mucho más fácil Me pregunto Tantas cosas Quiero matar a ese boss Por favor En este vídeo al menos Aunque sea Simplemente por la vergüenza De llegar hasta él Con toda la gente muerta En mi camino Y que ya no quede ningún solo Galadíador de esto De la espada Pero quiero matar a este boss Y creo que solo puedo hacerlo Ya creo que puedo Matarlo sin Sin ayuda de los NPCs Porque los NPCs Me distraen más que nada Porque en esa zona tan pequeña En esa zona tan pequeña Como me hace focus a mí Pero los NPCs Tienen contacto Entonces Me choco contra ellos Y a su vez me Me distraen Y el boss es más fuerte Y tiene más vida Y más ataque Y uno se cae Uno se cae Y lo perdemos instantáneamente O sea que No Espera No te he lanzado tan lejos No entiendo Por qué no Tenemos gemas de vida Normales Tres De hecho creo que Las gemas de vida Están para gastarse Con los bosses Y el estus En la situación normal Pues si te das cuenta Mientras gastas La gema de vida Puedes moverte Cuando haces el estus No ¿Ves cómo explotaban? ¿Ves cómo explotaban? Uy Y porque antes no la En fin Da igual Quemada No Uy no me la he llevado Es un escudo fuerte Este es un escudo Bastante fuerte O sea puede bloquear Bastantes ataques Estoy seguro Voy a usar más el escudo Voy a intentar usarlo más Vale No tenemos muchas almas Así que vamos adentro Directamente Sin ningún problema Vale Hay que recuperar algo Eso no ha sido justo Para nada Y si ahora no suben La he cagado Si vale vale Si que suben Vale Eso ha sido muy injusto Nada como la primera vez Que la primera vez Lo matas La primera vez Lo matas Es que macho La primera vez Lo matas a la primera Y luego el resto de veces Te cuesta un montonazo Mira voy a seguir Intentándolo yo solo Sin ayuda de los NPCs Hasta que Llegue libre Cuando llegue Cuando entre Y ya directamente Vaya por el boss Entonces Llamaré NPCs Y entraremos Y lo intentaremos Y si muero Pues lo intentaré yo solo Pero esto me lo voy a pasar Si si Aunque se me hagan las 7 Yo esto me lo paso Si si Yo este boss Lo voy a matar Aunque no haya matado Aunque no haya matado Ninguno de momento Bueno solo uno La primera vez Pero lo he hecho Y no tenía el arma mejorada Es que si lo he hecho una vez Puedo hacerlo más veces Y el patrón No parece muy difícil Tan solo hay que Conseguirlo ¿Cuántos de estos quedarán? ¿Con cuántos de estos? Me refiero a cuántas muertes Le quedarán a cada uno Van a venir todos ahora Si, si Es que son Es que son un montón Y son un montón Y es absurdo Porque no puedes hacer nada Es absurdo Porque no puedes hacer nada Y ya he vuelto a perder Todas las almas Porque además Ese agro es tan Aleatorio A veces entro y vienen dos A veces entro y vienen los de la derecha A veces entro y vienen los de delante A veces entro y Y vienen todos Y si vienen todos No puedo atacar Porque si ataco a los de delante Los de atrás tienen tanto rango Que me revientan Es que no tiene Es que tantos enemigos de golpe Es que es cierto lo que decían Es que es cierto lo que decían De Dark Souls 2 No es difícil Es injusto Es que ninguna emboscada De Dark Souls 3 Ha habido nunca Siete enemigos En ningún Ni Dark Souls 3 Ni Dark Souls 1 Que digo Nunca ha habido siete enemigos De golpe Y este juego Tiene siete A ver Me han venido cinco Pero es que Podrían venir más Hay tantos enemigos Metidos ahí dentro Que tienes que Cada vez que vayas a por el boss Tienes que Venga y tal Y no hay ningún atajo Tengo que pasar por aquí Cada vez que Voy a por el boss No hay ningún atajo Ni nada parecido Y lo malo es que es eso Realmente lo único que deseo Es matar a estos dos de delante Lo máximo es suficiente Para quitarmelos de encima Y no tener que hacerlos cada vez Porque es un peñazo Eso es lo que es al final Y ahí le da al botón de atacar Y no sé por qué no ha atacado Y ahí le debería haber dado Y no sé por qué no le he dado Porque mi espada Choca contra las paredes Pero la suya no Y es que es eso Acabo deseando Acabo deseando Matar a esta gente 15 veces Para que dejen de aparecer Y ya está El resto El resto me da igual No me interesa mejorar Y conseguir matarlos A la primera Me interesa Olvidarme de ellos ya No tengo estos Ahora Y es el problema Que ellos Vieron el uno Y dijeron Como no lo hizo Miyazaki Vieron el uno Y dijeron Vale Dar sus unos A convertir en un meme Porque es muy difícil Vamos a hacer un juego muy difícil Y no lo hicieron bien Bueno, no lo hicieron bien No lo hicieron de la misma forma Que el uno Y habrá que le guste A mi no El modo de dificultad De este juego Es muy difícil ya Hombre Claro Claro que es muy difícil Pero Pero por un motivo Que no me parece El que debería Las Us 3 también Es muy difícil De los bosses No me quejo Porque De los que me he pegado Todavía No me han parecido Muy A ver, no sé No me han parecido Nada injusto Ni nada parecido Simplemente No sabía Lo del perseguidor De la flecha Así que recurrí a ayuda ¿Ves como esto explota? Si le pegáis No sé Voy a Bueno, voy adentro Y lo peor Es que ahora he dicho Bueno Me da igual que me maten Porque así al menos Algo he conseguido Y es que ahora cuando entre Habrá menos La próxima vez Que venga aquí Habrá menos gente No es que entre aquí Pensando que lo voy a matar Porque no creo Que lo vaya a matar Uf Casi me tira Espera Hay que recuperar Eh, no La verdad es que no Bueno Ahí me he cubierto Se ve que será Que ese golpe No lo puedes cubrir Me la bufa Será que ese golpe No lo puedes cubrir No sé Es que no Es que no sé Tío, me da rabia La primera vez lo he matado Y con menos fuerza En la espada ¿Y ahora? Ahora me revienta ¿Será que no calculo bien Cuando va a hacer dos golpes Cuando va a hacer uno Y cuando tengo que girar Hacia un lado Y cuando tengo que girar Hacia otro El boss Ya digo El boss Vale Me parece bien Que me mate Porque no sé llevarle El boss Me parece difícil No lo he luchado Sucientas veces Y acabaré sacándomelo Porque me acabaré Sacando su patrón Y ahora sé que puedo Prote... A ver Sé que puedo Espera Es con la H, ¿no? No Eso es para jugar Con teclado Solo Sé que puedo sacarlo Porque sé que puedo bloquearle Algunos golpes Hay que ver cuáles le puedo bloquear Cuáles no El golpe desde arriba fuerte Pensaba que no podría Y sí que puedo Pero no sé Esto de que haya Tanto enemigo ahora Porque todavía quedarán los cinco Y hay que volver a matar A estos cinco Lo cual es un verdadero Peñazo A ese le he dado También, ¿eh? Mira, sin perder vida Estos tres Se para muchísimo el stream Va, tirones Pues entonces Sí que es cosa del stream No sé por qué De normal no ocurre Ahora lo mismo Ya lo miraré No tengo nada más abierto O sea que no sé por qué Pero vale Lo siento Espera, un momento Ahora como comprenderás No puedo Atender al stream Va, tirones Pues no lo sé X split No me está dando No me dice que haya ningún problema Mira el chat gehen No me dice que haya heleBzen yan Porque ya no me dice ¿Vooo tú? Y eso no No, no, no Una gema Una gema No te disculpes, no te rayes No, hombre, tranquilo Que me importa, ¿sabes? Pero yo que sé Me gustaría que mi streaming se viera bien Para poca gente que me ve Pues Que disfruten, pero bueno Si se ve mal, lo lamento En el fondo de mi corazón Lo siento No puedo luchar contra eso Y Brian es un pesado, tío Ahí, mira el chat Pues si lo estoy mirando, cazurro Venga Me he dado cuenta que Girar a tu alrededor Va muy bien, ¿eh? Ahora no, porque no puedo Pero girar a tu alrededor Va bastante bien Para esquivarte Algo leí Que en dar sus dos Si giras alrededor De todos los bosses Te los cargas a todos Con alguna excepción Pero que si giras alrededor De los bosses Te los cargas a todos No, este me la como Vale Vale, 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 vale Uy, menos Uno menos Vale ¿Cuál es el problema ahora? Que quedan dos Me gustaría Que este hombre subiera Vale Porque así se convierte En matar al mismo Tres veces Solo tengo que Estar atento A esto A que no suban los dos Si suben los dos No hay nada que hacer Es que son muy fuertes Estos, ¿eh? Es que ahora son dos Ahora no me puedo Cubrir de sus ataques Ahora tengo que correr Tengo que correr Esperar a que lancen el ataque Y en donde es atacar Una vez No, quítate, quítate, quítate Ahora podría No Me lo comí Y este me lo como No No me lo he comido Estoy sin gemas de vida ya Pero Es que Es que ¿Qué es esto? Clips Twitch Punto Tv Ah, un clip Un trozo de mi vídeo Ya No sé Se ve que existía Esta Buah Se ve fatal Ya No, no sé No puedo hacer otra cosa Lo lamento No puedo hacer otra cosa No sé No sé Porque hoy va Hoy va mal El El x-split Pero bueno Ahora no voy a ponerme Ya voy a acabar O sea No voy a estar mucho más Mucho más rato Así que Ya para lo que queda El problema El problema Y no lo he pensado Es que Por mucho que farmes Me voy a quedar Sin gemas de vida ya Ya de ya Me voy a quedar Sin gemas de vida Y las gemas de vida No se pueden Farmear No ahora Que los enemigos No reaparecen ¿Cuántos ¿Cuántos quedáis? Decidme que pocos No, por favor Qué pesados Que sois Es que no morís Vosotros 5 no morís Yo creo que estos 5 Estos 7 no mueren Pues ya los he matado Mira, uno ha muerto Vale, vale, bien Uno menos Pues entonces ya Estos morirán ya Esto Tiene que ser la última vez ya Probablemente Perdona No No No, ni de coña Ahí 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 te he dado Ahí te he dado Ahí os he dado Ahí os he dado No me mintáis Ahí os he dado Os he dado Y me he comido yo el golpe Es el segundo nivel En teoría este es el primero Porque el otro El otro era el nivel tutorial Y ni siquiera Bueno, es que Bueno, ríete Detrás de este Este no es el boss final Detrás de este habrá más gente Vaya que si me habrá más gente Ostras, qué desastre de juego Es malo soy Sí, sí, es mi culpa Es mi culpa No es el juego Soy yo Lo reconozco No sé Pues en Twitch se ve muy mal Lo siento Para los que estéis viendo el directo En el vídeo se verá mejor Lo lamento mucho Hoy le ha dado el día tonto Aquí se split Y hoy no quiere ir bien Así que no hay nada que hacer En teoría tú Tampoco deberías estar vivo ahora El del fondo ya no está vivo Vale, ya no está vivo Y vosotros os tiene que dar Os tiene que dar una misa Como me llegará a matar A estos les tiene que dar más Mínimo Mínimo Dos o tres más Ahora han venido todos Los cuatro Ope Qué coordinación Ha quedado bien y todo Uno menos Otro menos Y queda este Que tiene la vía completa Fuera A casa Ya no tenéis que quedar muchos más Ahora seguro ya que no Vale Tengo que matar Matar primero a este hombre Cubriéndome y haciendo Lo que haga falta Hay que matar a este hombre Y después Mientras sube Mientras Sube el primero Porque hay uno que sube primero Al hacerle el mayor daño posible Y cuando suba el segundo Bajarme Tengo que saber Cuando hace dos ataques Y cuando hace uno Les quito bastante No les quito poco Pero es que van a venir los dos Llega uno antes Porque llega antes Pero el plazo Entre uno y otro Es muy pequeño No le he quitado tanto Como me gustaría Porque este hombre ya ha llegado Y si me caigo Me muero Yo solo no puedo Contrar estos bosses Tampoco Necesito más gente Para que los distraigan Es que no entiendo Como lo voy a hacer Ahí arriba Ahí arriba no puedo Y ahí abajo Es que no puedo Tampoco pegarles Y tampoco le quito Tanta vida A uno Como para derrotarlo Antes de que suba el otro Es que no lo sé A ver No sé Voy a seguir Intentándolo No sé Voy a seguir Supongo que porque Es que no tengo vida ya Porque tengo la mitad Y ya con eso No hago nada Porque necesito la vida completa Y ya no me quedan Gemas No me quedan No me quedan gemas Me quedan cuatro pequeñas Y el Estus Y ya no quiero gastar las gemas Podría ir a comprar a Mayula Porque el vendedor siempre tiene Pero tampoco tengo almas Entonces entras en un círculo vicioso Sin almas no hay gemas Sin gemas No hay Tal Y voy a acabar perdiendo Mis nueve tal Con un boss Que es una mierda Porque este boss Era una mierda Seguramente O sea En comparación Este boss Era una mierda Todavía os quedáis Vosotros tres Que pesado Macho Es que ahí le he dado Ahí le he vuelto a dar También Y tenía estamina A la fuera Lo bueno es que ya Mi vida no va a bajar Mucho más Eh No Os habéis inventado Gemas No vale No sé Había cuatro Perdón Ese golpe Ese golpe me lo comió Y ya Poco hay que hacer El problema El problema es ese Ahora Lo que pretendo Es matar Los máximos Posible Para que No reaparezcan Más Quitarle Sus quince Vidas Ese tercer golpe No lo he hecho Nunca Primera vez Primera vez Primera vez En mi vida Primera vez Que veo a alguien Hacer el combo De tres golpes Lo siento Hala Todo me da las almas Fuera Es que ya Es que ya da igual Es que ya me da igual Sabes Ya me da igual Es que ya me da igual Oh Dios que asco No sé Hay que seguir Quiero matarlos A todos Para usar La 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 efigie Y asegurarme El problema es que Puedo matar Al tío Ahí arriba Cubriéndome Con el resto De gente Cuando invoco Puedo matar Al tío De ahí arriba Si estoy atento Lo hago Pero es que Como falle Pierdo una Efigie Y si pierdo Una efigie Ya no vuelvo A invocar O necesito Otra Ya las almas Ya me olvido Porque ya He conseguido Las suficientes Y bien Por fin Habéis desaparecido Queda uno ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cinco Cinco Quedan cinco Gracias A lo que Acaba de ocurrir Está en cada uno Un golpe Por favor No quiero morir Ahora No menos Eh no También tengo También te he dado Bueno En teoría Esta gente Ya no va a aparecer Más Aquí ya no queda Nadie más Pues ya está Ahora ya usaré Un efigie Y lo intentaré Con efigie No puedo más Es que no sé No puedo más Que intentarlo Uno está Controlado Uno está Muy controlado Espera Se ha caído Y ahora va a subir Con todo su esplendor Va a subir Están los dos Dos ahí Mirando Lo puedo bloquear Todo eh Completamente Todos sus ataques Los puedo bloquear Todos No hay ninguno Que no pueda bloquear Y si le engancho Le engancho Y le quito un montonazo Pero pasa lo que pasa Ahora va a subir este hombre Porque va a subir ya Lo tengo aquí arriba ya Sube Y ahora va a subir el otro Y lo tengo arriba ya Le he quitado Pero no Suficiente Y ahora aquí Pierdo vida Aquí tengo que recuperarme Mínimo una vez Con esta gente detrás Pues si no Con un golpe más Me matan Y no podía verlo No podía ver eso Bueno Vamos a usar la Vamos a usar la maldita La maldita humanidad Y no sé Hay que usar la maldita humanidad Si veo el streaming parado O sea Esto va fatal Fatal No lo siguiente XSplit me la está liando Pero no entiendo por qué No sé Tengo que Tengo que ir a limpiar El ordenador Pero Pero No debería Ir mal No Simplemente es algo Que no debería ocurrir No sé Para que me pongo No sé Pensaba que habían aparecido Estos perros Me había asustado Digo Me han aparecido estos Otra vez Ahora Cada vez que No sé Te pones una humanidad Aparecen todos los enemigos De nuevo Entonces sí que se puede farmear Lo bueno Se puede farmear Lo malo Otra vez A la 7 A la 7 Dejo de jugar Independientemente De lo que haya ocurrido Porque luego Son 40 gigas De vídeo Y me río un rato ¿Cuánta gente Sigue quedando aquí? Cinco No No, 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 no Espera Vale, ahora No me arriesgo A A nada Fuera Fuera Me podríais dar algo Una gema de vida La última La última gema Por Compasión Supongo Hola, venga Qué falso Ese golpe No debería haberme llevado Qué falso Ese golpe Lo siento Ha sido muy falso Venga Pues vamos a intentarlo Felicia la valiente Es que si ahora me matan Con estos No quiero gastar otra No quiero gastar otra Pero si no la gasto No tendré la ayuda A estos dos Y sin ayuda Es que no creo Que me lo pueda pasar En Al menos ya no van Esta gente ya no va a aparecer más Seguro Si no le queda esta Le quedan dos Pero ya está Estoy herido Estoy bastante herido Debería curarme Adentro Ahora le quito mucho menos Desde luego Y él me quita mucho más Tengo la confianza De que me sigue haciendo agro A mí A pesar de que haya más gente El agro me lo sigue haciendo a mí ¿Vas a bajar? No tío Pero no bajes Como un imbécil Vas a morir Bueno Felicia está muerta Un asco No También te has lanzado Abajo No Por favor Los tres No Han bajado los tres Uno menos Ostras Fuera 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 No quiero usar la gema de vida Pero quiero Quiero curarme Está viva Felicia Todavía No por favor Uff Vale Felicia está muerta Y queda la maga Contra una de las dos Y la otra contra mí Supongo O las dos vienen contra mí No, no, no No, no, no Por favor no Cúbrete, cúbrete, cúbrete Vale Hacedme agro Hacedme agro La maga Debe hacerse cargo De esto Mientras yo Recupero Yo protejo Yo protejo La maga Hace daño Un golpe Y atrás Estoy muy tenso Ahora, eh Vale, vale, vale Vale Me puedo proteger De todos sus ataques De hecho Si luego lo intento Solo Me voy a proteger De todos sus ataques Ahora Le hacen agro A ella Vale Ahora Tengo uno Uno pa' uno Yo tengo el de arriba Y ya tiene el de abajo Ostras Atrás Atrás Ese es más fuerte Ese es más fuerte El escudo Vale, fuera No 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 No, por favor 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 Tengo que curarme Ya Vale Peregrina Peregrina, por favor Porque llamaba Felicia La estaba llamando Felicia ¿Verdad? Sí Sí Dios Dios Bendito Ay Dios Una hoguera Por piedad Dios Dios Mío Gracias Por dejarme jugar Este juego Me refiero Gracias por dejarme jugar Más allá de Ah, mira Aquí es donde estaba Esto Uh, un salto Vale Creo que llego Madre mía Qué fácil ha sido Esto ha sido muy fácil ¿No? Hueso de regreso Tres Gracias No voy a usarlo No al menos todavía Pues sí Lo voy a usar Gracias 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 Felicia y Y la peregrina Gracias Gracias Voy a subir nivel Gracias 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 No sé qué decir Gracias Simplemente gracias Vale Llevamos dos horitas Vamos a Ver si hay una hoguera Más adelante Y si hay más nivel Lo vamos a dejar ya Porque ya Tela 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 Y hoy no voy a hacer nada más Treinta mil almas Bueno, no No es tanto Tampoco creas que Que es un montonazo No me va Para mejorar Para subir Tanto nivel Si voy a subir un poco La fuerza y tal Por si en algún momento O la destreza Un poco la destreza Por si en algún momento Algún otro arma Tal Pero yo creo que La espada de fuego Se porta Se porta La espada de fuego Subida se porta Bueno Pues hemos hecho Como una zona Que son como 400 metros cuadrados En dos horas Y tengo la versión Scoral de Ver si O sea Tengo todos los DLCs ¿Qué pasa? Vitalidad Por favor Aguante Por favor Fuerza Destreza Vitalidad Vitalidad Fuerza Y aguante Nos hemos quedado Bastante bien Bueno Ya tenemos Ya bastante vida ¿Te puedo comprar Titanita Guay? Me falta Un bastante Destreza Esto que puedo Es que no No me interesa Un estoque No me interesa Ahora Y esto es fragmento Solo Así que vámonos Pasado Bien Ah pues ahora veo El streaming bien No lo veo mal Me la habéis estado liando Ah vale Si Es que estaba comprando Si que se ve Si que se ve a tirones No lo se Es que tengo que hacer Un poco de limpieza En el ordenador Ahora vaciar Memoria y tal Poner los videos De Dark Souls En un lado Quitar los otros Es que Dark Souls No quiero borrarlos Pesan un montón En serio aquí Pesan un montón Pero no quiero borrarlos Porque Quiero hacer Quiero hacer Una super recopilación De todas mis muertes De todas De todos los Dos tres Dark Souls Me descargaré Me descargaré de nuevo Los Los videos del primero Porque lo borré Eh Hace mucho que no te mataba A ti Mola Llegas aquí Y está todo desierto Porque has exterminado 15 veces A cada enemigo Hoy no me ha ayudado Nadie además Si me hubiera ayudado Alguien Aparte de avergüenza ajena De que el streaming Se hubiera fatal Anda mira Anda Si todavía estáis Al menos tú Ese Bueno Sois los últimos resquicios De una De una guerra pasada Podría Invoco Invoco a la gente A ver que pasa Nada No voy a invocar Tontería No voy a invocar A estos dos Ya Es una tontería Invocarles ¿Qué eran estos? ¿Guardianes de qué? Centinela Eran centinelas Alma de soldado anónimo Una calavera Cadenas Perdón Una hoguera Hola Seamos amigos Hoguera Tenemos una escalera Y un camino Vamos a bajar por la escalera Tiene pinta que por aquí Será El camino O sea Algún hueco De antes ¿No? Alguien Alguien me va a atacar aquí Seguro ¿El perseguidor? Hola Desaparece Por favor Adiós Adiós No sabía Esta zona era El perseguidor Eso es fijo Carrote grande No hay piedra De cierre de farros En el inventario Piedra de cierre de farros De farros Vale Y abre eso Que es una cara en la pared Vale Ya decía yo que eso no era Escenario normal Está aquí La piedra de cierre de farros Campana del sacerdote Piedra de cierre de cierre de farros Además Me ha gustado Porque te ha dicho claramente Lo que necesitas No te ha dicho No tienes No se puede abrir O nada así No, no No tienes esto Podría haber intentado matar El perseguidor Aquí abajo Algún día intentaré matarle Alguna de las veces Que me va a aparecer Porque no será su última Seguramente ¿Quién hay aquí? Esto explota Ah, hola He visto Si vosotros ya sois mierda Para mí Os he matado a A los vuestros Un par de veces Eso quería Llave de la fortaleza Wow A verla Llave, llave, llave Llave de la fortaleza Esto Jope Que feo es Llave de las celdas De la fortaleza perdida Habiendo la rapidez Con la que se extendía La maldición para la tierra Un antiguo señor de la fortaleza Empezó a pensar Que todos súbditos Se habían portado De la maldición Y se habían cerrado a todos La fortaleza Se convirtió en una cárcel Y fue abandonada Para que se pudiera Con sus prisioneros Hacia arriba O hacia el lado Aquí no parece haber nada De momento Dragón O perseguidor Lo sabía Sé lo que sea No lo he visto Vamos hacia arriba Ha pasado Ha pasado Ha pasado el dragón Se supone que ha pasado el dragón Nada Creo que serán Oh rea Esto si que va a explotar Oh oh Tú eres Tú eres ese tipo de gente Dios Vale Tú eres ese tipo de gente Tú explotas Queda aquí otro Al menos estos son solo barriles Estos no explotan Es un esqueleto Y enterrado Ah vale No puedo hacer nada Vale Era solo para que te lleve Para que te llevas el sustito Hola Si molan Uy que bien Sí molan Pero si le das un golpe antes Lo matas Los tenía aquí como hornos Quizás Hola Por suerte Sois bastante mierdas Pero vale No sé En comparación a A contra lo que me he pegado Sois bastante mierda No sé dónde estoy yendo Per se Estoy dando vueltas Porque como el siguiente episodio Ya investigaremos esto Con profundidad Pues ahora damos un par de vueltas Y ya está No Esta gente Son unas mierdas ¿Verdad? Si solo yo El que lo piensa Incienso del escéptico Esto se podrá romper Esta cadena O algo ¿Puedo entrar aquí? Sí Sí que puedo Jope Pues no es angosto Pues no es angosto Este sitio Madre mía Hierba de atardecer Marchita Uy Hola Dios Qué miedo Das Tú sí que das miedo Causas hemorragia Por eso quitas tan poca vida El problema es que causas hemorragia No veo un cagao ¿Hay alguien ahí? Es una estatua Ostras No veo nada Veo un cofre No me fío un pelo Espada gemela Uh Eso puede estar guay Ahora la miramos La estatua del rey Probablemente Daga de paradas No me interesa Nueva en las dagas Otra cara Bastón de hueso Para magos No hay piedra De cierre de farros Vale Morrió Y una ballesta Dios ¿Vas a atacar o no? Quiero saberlo Uh ¿En serio? ¿Por detrás? Qué guarrada Me ha liado mucho este hombre No sé dónde estoy yendo De verdad O sea Esto no es más laberíntico Porque no puede Eh Puede ser que este Esto sea Dime que esto es de lo que yo creo que es Ostras Que susto ¿Has visto cuánto me ha quitado? De un cachete No veis tan mierdas Dime que es un fragmento de Oh Una Esta de viajero Oh wow Wow No sé qué hubiera hecho sin Sin ese equipo de viajero Yo voy a dar vueltas Y cuando llegue la hora Pues dejaré grabar Ah Esto es para volver Eh Aquí un objeto Ah Me acuerdo Túnica de archidragón Escudo de archidragón Wow ¿Será mejor ese escudo? A ver Oh Es mucho más débil Pesa menos Es mucho más débil Me buena el mío Además no tengo el farrol Para nada Espada gemela ¿Qué es esto? Ah la 26 de destreza Esto es una Esto es una mil lanza ¿Eh? ¿Perdón? Esa es más guapa ¿Has visto? Bueno un montón Son dos ¿Has visto esa cosa? Una lanza doble Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Por ejemplo No sé Estoy dando vueltas Estoy eligiendo Cualquier camino Me da igual Flor verde Y gran arma De soldado anónimo Vale Entonces Tíguese por ahí Me habré dejado cosas Seguro Segurísimo Me he dejado cosas Ahora Vale Pero no Vamos a seguir Ha usado Llama anticuada Vale Vale De momento Solo hay uno allí Que veamos Uno Vale Mato a este Fuera Mato a este Fuera Mariposa de llamas ¿Será un hechizo eso? Calavera seductora Y aquí no hay nada Ah vale Tú eras Tú eras este Vale Qué tenebre esto Qué Tenebroso Todo esto Tenebre La palabra tenebre existe Hoy va Espera Venid vosotros Perretes Venid Venid Vaya por Dios Eh ¿De dónde sales? Bueno Al menos no he muerto A ver Llegamos hasta el boss Está aquí al lado Vale Esto será para matar Al arquero este ¡A la poliza! Hola Muy valiente Hasta luego ¡Ay! Está vivo Vaya por Dios ¿Hay algo aquí? Ya digo No estoy siguiendo Ningún Planteamiento He oído una hoguera No estoy siguiendo Ningún planteamiento Lógico De que tiene que ser Por aquí Porque tal Estoy yendo Recto ¡Oh! ¡Hoguera! ¡Hoguera! ¡Sí! ¡A Mayura! Tengo 9000 almas Y esas almas Son para Hacerme Fuerte Bueno En teoría Pues ya está Toda esta parte la he pasado Ojalá Hasta nunca Me la he pasado Criendo ¡No! Se me ha apagado El ventilador Vamos a dejarlo ya Por el amor de Dios Estoy hecho polvo No Vamos a dejarlo ya En el siguiente episodio Seguiremos Al menos en este último momento Hemos avanzado mucho más Que en el resto del vídeo Vale Algo de vitalidad Eso siempre Y vamos a subir destreza De hecho no Vamos a subir Dos de destreza No vamos a tener Ni de coña Suficiente Para La doble lanza Esa Pero No sé ¡Hala! Lo dejamos aquí Siento si el directo Se ha visto mal Pero no he podido Hacerle nada Así que nada Un saludo a todos Y ahora cuando me deje Vale Digo no tengo Digo A las imágenes que tengo Ahora cuando me deje Dejar de grabar Dejaré de grabar A no ser que no te apetezca Dejarme En cuyo caso No sé qué haré